hola chicos cómo están espero que se encuentren súper bien y bueno pues como pueden ver el día de hoy les traigo mis compras de el mes de septiembre de la línea fraiche así que vamos a comenzar ok chicos me voy a ir de adelante hacia atrás para ir despejando el área y vamos a comenzar ya los tiré todos bueno vamos a comenzar por estos seis perfumitos que son de caballero oigan ya sé que les debo muchísimas reseñas y créanme que no se me ha olvidado de hecho he estado estudiando todas las fragancias una por una porque pues obviamente no es nada más subir el vídeo por subirlo hay que ser responsables y estudiar bastante bien cada fragancia y miren por acá tengo algunas que ya están próximas a reseñar porque estos ya los he estado probando bastante pero bueno vamos a comenzar por los de caballero y bueno en esta ocasión tenemos esta fragancia que se llama blue por acá tenemos aqua de geo y bueno chicos de esta de aqua de geo creo que son tres las que tiene fraiche ya ni me acuerdo la verdad voy a hacer una lista para ponerlas todas e irlas clasificando y obviamente también hacerles la reseña haciendo la comparativa entre cada una de las variantes de cada fragancia de cada flanker y por acá tenemos aqua de geo también absolute y como recordarán creo que hace dos meses en el en mi pedido de julio si no me equivoco también adquirimos un aqua de geo pero es otra completamente diferente la otra es profu y bueno también tenemos esta fragancia que se llama animal y esta también es de caballero ya mi esposo ha estado probando algunas de ellas y la verdad es que huelen delicioso chicos esta que se llama guest nombre no se imaginan huele súper delicioso al igual que gucci guilty esta también ya se la puso a mi esposo y huele súper súper rico así que chicos ténganme paciencia por favor primero vamos a empezar a sacar las fragancias de lo que corresponde al mes de julio y agosto esas ya casi casi están a punto de salir y estas otras iban a tardar un poquito más para que me tengan paciencia aproximadamente unos 15 días si no me equivoco y bueno por acá tenemos las de dama y nombre es que de aquí chicos hay mucho de qué hablar de verdad muchísimo como pueden ver son nueve perfumitos y ya tuve oportunidad de probar algunos de ellos bueno de hecho los compré ayer y ayer mismo me atomice uno por la mañana otro me lo atomice por la tarde noche y el otro me lo puse el día de hoy y no o sea ahorita les voy a ir platicando miren este perfumito se llama coco mademoiselle y por acá tenemos coco mademoiselle intense y chicos o sea esto es elegancia pura la que pude oler fue esta de coco mademoiselle intense nombre chicos o sea hay mucho de qué hablar de este perfumito para que estén muy atentos de verdad que ya no me voy a tardar tanto ahorita estoy pero si a todo lo que da con los perfumitos y por acá tenemos angio de mon no sé cómo se pronuncie pero creo que si se dice así y por acá tenemos angio de mon le secret y chicos este fue el que me puse también el día de ayer y también oh my god los quiero todos en original de verdad que no ya ya me estoy pasando yo esto es este vicio está creciendo demasiado pero bueno este otro se llama a ya los ando tirando todos otra vez este otro se llama ferrioni green y también chicos este o sea yo iba a comprar ocho nada más dije no ya párale ahí pero luego me acordé de este perfume y le dije lo tienes y me dice la chica sí sí lo tengo y yo a ver dámelo a oler por favor porque necesito percibir el aroma nombre chicos o sea cuando lo percibí en el probador dije es que lo tengo que tener y le dije no sabes que si lo quiero o sea pónmelo y nombre este lo amé me encanta y me platicó la chava que este perfumito es de los más vendidos también oigan otra cosa que les quiero comentar es que muchos de ustedes me han dicho que en fraiche las chicas vendedoras suelen ser muy groseras se me hace la verdad tan raro porque aquí en mi ciudad yo soy de morelia para quien no sabe aquí en mi ciudad son súper amables oigan la verdad es que si se sacan un 10 y ya van dos sucursales a las que asisto y de hecho en la que siempre voy la chica es muy seria pero es muy amable de repente pues si se ríe o así pero en la otra sucursal a la cual nunca había ido nombre las chavas se pasan de amables la verdad es que ahí si se sacan un 10 es absolutamente en todo aquí en mi ciudad hay tres sucursales yo solamente conozco dos la otra pues la verdad es que no no he tenido la oportunidad de ir casi siempre voy con las chicas que son más serias porque es un lugar más grande en donde casi no hay gente entonces como que prefiero pero bueno continuando con estos otros dos perfumitos este se llama si y este otro se llama si passion y bueno chicos estos dos perfumes la verdad es que yo no tenía conocimiento de su existencia les voy a hacer bien sincera pero los compré porque el otro día andábamos en sears y me dijo mi hija que quería un perfume de estos o sea me lo enseñó y le dije pero por lo que estoy viendo hay dos y me dice ay pues no sé pero yo lo quiero y le digo ya lo percibiste y me dice no no sé a qué huele pero lo quiero entonces le dije ok te propongo que compremos las dos variantes en fraiche para que pues las uses y me digas a ver cuál es el que quieres y pues así no ir a ciegas chicos porque ustedes saben no es lo mismo comprar un perfume original que comprar una tendencia entonces pues bueno ya mi hija se atomizó ambas una en cada mano ahora que se las traje y ya cuando pasó el tiempo le dije a ver cuál fue la que te gustó y me dice no está definitivamente no me gustó la que se llama si a secas me dice huele a señora bueno es que mi hija es muy jovencita chicos es muy jovencita y este fue el que más le gustó este que se llama si passion así que bueno pues ya no vamos a ir a ciegas y le vamos a comprar esta fragancia que quiere mi hija entonces pues esa es una muy buena opción de que compren en fraiche bueno también existe sense me parece que es una nueva marca que ahorita está como que muy en tendencia también y también existe perfumes europeos pero la verdad es que aquí en mi ciudad perfumes europeos son carísimos entonces por eso no me animo a comprar y por eso le soy más fiel a fraiche pero bueno ahora continuamos con estos otros dos este se llama guess y este otro se llama fendi nombre amigos o sea que les cuento este perfume hijo del maíz o sea me lo puse nombre o sea hasta me marie chicos de verdad se los juro está pero potentísimo es un perfume tan elegante tan cálido tan cremoso ay no 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 o sea es sándalo maderas bueno yo ni he visto las notas y ya les estoy adelantando pero así fue como yo lo percibí total y completamente maderoso está delicioso este perfume pero si hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlo porque este perfume es de esos que de plano no es para cualquiera pero no es para cualquiera o sea cuando les digo que no es para cualquiera es porque de verdad una de cada 50 personas lo usa de verdad son de esos aromas turbopotentes que dices ahí viene o sea ahí viene y de verdad que les prometo que este va a ser de los primeros que les voy a reseñar porque está tan interesante el aroma me encantó pero a la vez como que lo sentí demasiado intrusivo y eso que nada más me di un par de atomizaciones y me duró muchísimo pero no les tengo a ciencia cierta cuánto tiempo me duró porque la verdad es que pues no tomé el tiempo este ya me lo puse ya en la nochecita por ahí de las 7 8 de la noche aproximadamente y pues ya cuando me fui a dormir yo todavía seguía oliendo a fendi para que se den una idea de cuánto tiempo dura la estela buenísima también pero bueno esperen próximamente esos videitos chicos y bueno ahora vamos a pasar con este otro perfumito fíjense que les tengo noticias oigan qué bueno que se han quedado hasta esta parte del vídeo porque resulta que a mí se me ocurrió comprarle un perfume a mi perro así como lo oyen chicos entonces le dije a la chica oye le digo no tendrás de casualidad perfume para perro y qué creen que me dijo se los traigo en exclusiva chicos en exclusiva me dijo la chica que ya están a dos de sacar perfumes para perro de verdad ya estamos pero que a punto de poder conocer esa nueva línea fraiche está cambiando mucho oigan les traigo adelantos hay muchas cosas que van a cambiar en fraiche comenzando por el precio porque ya se nos elevó pero bueno el caso es que me dijo la chica no ahorita no no tengo perfume para perro por lo pronto pero si va a ver próximamente y ahí fue que me quemé el chisme con ella y la cosa es que le dije bueno a ver véndeme ese de bebé y me dio un montón de risa y a la chava también porque me dice niño niña y le digo niño y ya fue que me dio este perfumito y me dice si quiere olerlo primero y le digo sí y ya me prestó el probador y me lo puse aquí en la mano hay chicos este huele bien bonito huele a bebé entonces pues mientras se lo voy a echar a mi perrito espero obviamente que no le vaya a causar alguna alergia o alguna reacción porque pues obviamente no es lo mismo un producto para un ser humano que para una mascota entonces se lo voy a poner únicamente así de que encimita nada más y a cepillarle mucho su cabellito a lo mejor con mi mano hacerle así para que para que no le llegue hasta la piel nada más que sea prácticamente por encimita o si no otra cosa que se me ocurre es a lo mejor echársela nada más en su pañuelito y ponérselo para que huela bonito pero bueno este perfumito híjole chicos no tengo la nota pero me costó súper barato o sea de que no pasó de 50 pesos la verdad es que yo dije guau que qué barato está y huele muy bonito les vuelvo a repetir huele a bebé miren si trae información acá atrás bueno dice deja tu bebé con un aroma fresco limpio y suave nuestros perfumes están elaborados con materias primas de origen natural de la más alta calidad y bueno por aquí vienen los ingredientes esto es muy importante pues a la hora de que le pongamos esto a los bebés porque los bebés como tienen la piel más finita y más sensible probablemente les pueda llegar a causar alguna reacción alérgica y es por eso me imagino que en esta ocasión vienen los ingredientes no así con este otro tipo de perfumes o como los que tengo por allá atrás porque miren por allá tenemos otras presentaciones pero esos perfumes ya los vieron chicos por eso ahorita no no les voy a hablar de aquellos esos ya los han ya los han visto y bueno por aquí viene también algunas precauciones no se aplique cerca de los ojos no se deje al alcance de los niños si el producto le causa alguna molestia o irritación suspenda su uso su uso recomendado para niños mayores de 12 meses a o sea que no es tanto para bebés bebés como tal y bueno contiene 60 mililitros como pueden ver y vamos a abrirlo de una vez y aquí vamos aquí vamos ahí está el celofán yo siempre se lo quito chicos no me gusta dejarlo porque luego siempre termino rompiéndolo entonces prefiero que la cajita se luzca por sí sola miren como pueden ver ahí tiene franjas mate y brillosas ahí se puede ver perfectamente y pues aquí en la portada tiene a este bebito y bueno creo que esto está medio duro ahí les va un tip para cuando no puedan abrirlo y no quieran que se maltrate con la tijera sale de volada y tarán así es el perfumito ahí está súper lindo vean qué bonito atomiza súper bien bueno el que me prestó la chica y vean esto súper sella de hecho el que ella me prestó no tenía tapa estaba así tal cual y tenía aquí la el papelito de probador ay es que esto huele a bebé chicos huele a nenuco se los juro huele delicioso cómprenlo de verdad no se van a arrepentir y no me está patrocinando fraiche que quede claro oigan bueno pues esto ya es todo por este perfumito porque ya de que le estoy haciendo la reseña y no no era la idea de hacer reseña de este perfume en este vídeo por lo menos ya se las traeré más adelante y bueno otra de las cosas que compramos mi esposo y yo fue este sanitizante hidroalcohólico este tiene poco tiempo que salió ya por ahí también en un videito tuve la oportunidad de mostrárselo que es un producto reciente tendrá como tres meses dos o tres meses aproximadamente que salió y contiene 70% de alcohol es un spray desinfectante para superficies y manos dice por aquí desinfecta refresca y es personalizable es una explosión de aroma bueno chicos este este desinfectante no tiene aroma pero dice aquí personalizable es decir para los que no vieron ese primer vídeo en el cual les hablé de este sanitizante hidroalcohólico tú lo puedes personalizar con el aroma que tú quieras puede ser el perfume que quieras ay no me le pusieron la etiquetita oigan tiene que tener aquí una etiquetita como estas como esta miren y no se la pusieron ay me choca se les fue la onda es que tenían un montón de gente chicos y la verdad yo también ya estaba así como que ya apúrate porque ya me quiero ir me sentía como engentada o sea el lugar está súper grande pero empezó a llegar más y más y más gente y yo así de que ya 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 rápido y en esta ocasión escogimos el aroma limón esto huele chicos a turbo limón de verdad huele delicioso y de hecho este sanitizante nosotros lo ponemos en el pulverizador también de la línea fraiche que también les tengo noticias oigan es que les digo que fraiche está cambiando muchísimo pero se me hace que mejor les voy a traer un videito especial hablándoles de los próximos cambios que va a haber en fraiche que les parece así que bueno chicos pues esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho y recuerden que nos seguimos viendo ya voy a estar activa otra vez en este canal chicos discúlpenme pero es que he tenido bastantes cosas que hacer así que bueno chicos nos vemos en el siguiente bye bye y